Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Ávila y es un placer poderlo saludar en esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Los invito a conocer las noticias más precisas y oportunas del acontecer local, nacional e internacional de hoy, martes 28 de junio. Comenzando en el acontecer local, con la información de Perla Martínez, en lo que va del año, más de 10.148 atenciones de diferentes tipos ha brindado la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Desastres. Así lo aseguró el director de dicha dependencia, Juan Ernesto Rivera Gómez. El funcionario municipal explicó que durante este 2011, más del 60% del parque vehicular de dicha corporación han recibido mantenimiento, por lo que fueron reparadas 16 unidades de protección civil y bomberos. Manifestó que actualmente todas las unidades reciben un mantenimiento preventivo a fin de seguir brindando el servicio comunitario a la población de Nuevo Laredo. Para nosotros es muy importante conocer su opinión, así que los invito a que nos marquen a nuestra línea Líder. El número es el 711 2222 y también estamos presentes en las redes sociales. En Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. Aquí estaremos esperando sus comentarios y sus sugerencias. En la información de mi compañero Ricardo Flores, en el marco del primer aniversario luctuoso del excandidato a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, hoy 28 de junio el Partido Revolucionario Institucional realizará en su memoria un homenaje. El Partido Tricolor invita a toda la comunidad, militantes, simpatizantes y al público en general a participar. En primer término, a las 17 horas de este martes, se efectuará una misa de acción de gracias en la Catedral del Espíritu Santo, en la cual se elevarán oraciones y plegarias por el eterno descanso del exsecretario de Salud. Posteriormente, a las 18.30 horas, tendrá verificativo una ceremonia en el Salón de Actos de las instalaciones del PRI, en esta localidad, localizadas en Jesús Carranza, donde se expondrá una semblanza de la vida del doctor Rodolfo Torre Cantú. Asimismo, se proyectarán videos de su trayectoria y desarrollo personal, profesional y político. En punto de las 19.30 horas y casi al final de la jornada, se inaugurará una clínica médica dental que llevará el nombre de Rodolfo Torre Cantú, en honor del también exdiputado federal. Con información ahora de Víctor Quintero, preparan mega jornada de aplicación de examen y ceremonia de graduación en el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos. Tania Taboada Blanco, coordinadora local, anunció que está próximo a concluir el semestre en este mes de julio, además de que a mediados del mismo se realizará una magna actividad. La nueva dirigente del ITEA mencionó que en este mes de julio se realizará la entrega de certificados que acredita su preparación, siendo un total entre los 500 y 600 alumnos los que se gradúen, quedando pendiente la fecha del evento, debido a que se espera que se acople a la agenda estatal y municipal. Tania Taboada señaló que se están preparando a arrancar una serie de talleres tales como inglés, un taller de computación, así como de manualidades, donde se busca ofrecer un plus a la comunidad neolaredense, además de que le servirá para mejorar sus habilidades y conocimientos. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 712-7772 o bien visitar las oficinas en Reynosa 4305 en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Siguiendo ahora con la información de Perla Martínez, posiblemente en 15 días el puente curvo de la Radial 3 será reabierto nuevamente a la circulación, debido a que el peritaje realizado por la Policía Federal Preventiva División Caminos determinaron preliminarmente que las causas del accidente se debió al exceso de velocidad del chofer del camión y no a la estructura de dicho puente. El director de Obras Públicas, Luis Martínez Llano, señaló que en el peritaje se determinaron unos rayones del frenaje y en base a la longitud se pudo determinar la velocidad aproximada a la que viajaba la unidad. Martínez Llano subrayó que el puente será reforzado con más señalización, así como también instalarán unos vibradores de concreto y algunos otros accesorios para que no haya duda de los señalamientos. Continuando ahora con la información de Daniel Sandoval, a mayores las temperaturas, mayores deben ser las precauciones que se deben tomar principalmente con los menores de edad, ya que son los más afectados ante la ola de calor que no ha dado tregua a la población, provocando incrementos en consultas en padecimientos gastrointestinales en el Hospital Materno Infantil. Bernardo Ramírez Mante, coordinador del área de pediatría del Hospital Civil, señaló que hasta el momento es la semana número 26 y no se han presentado casos masivos en cuanto a menores internados, pero se espera que los casos de deshidratación aumenten al entrar la canícula, por lo que aconseja a la ciudadanía que se aclimate a las altas temperaturas y no exponerse directamente a los rayos del sol, sobre todo hay que mantenerse bien hidratados. Añadido que se debe alimentar a los niños con el seno materno, ya que con ello de alguna forma quedan más protegidos, así como llevar un control estricto en las cartillas de vacunación. Seguimos ahora con la información estatal. El gobernador Egidio Torrecantú lamentó los escasos resultados por parte de la Procuraduría General de la República a un año de la muerte de su hermano Rodolfo Torrecantú. Sin embargo, dio un voto de confianza a su titular, Marisela Morales Ibáñez, con quien sostuvo una reunión la semana pasada. En conferencia de prensa que ofreció en la sala de prensa del Palacio del Gobierno, donde abordó su agenda de gobierno y se pronunció en relación al reforzamiento de la seguridad pública con la llegada de elementos militares, el mandatario estatal también fijó su postura en torno al caso de su hermano. Lamentó que el anterior Procuraduría General de la República no hubiera obtenido resultados en torno a las investigaciones iniciadas hace un año cuando su hermano Rodolfo fue victimado junto con el diputado local Enrique Blackmore Smear y tres personas más. Torrecantú puntualizó que los tamolipecos depositan nuevamente su confianza en la PGR, pero advirtió que se va a revisar periódicamente el trabajo que haga esta dependencia para que realmente conste que se está avanzando en el esclarecimiento del caso. En otro tipo de información, Jorge Alberto Reyes Moreno, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, dijo que Tamaulipas se une a la Jornada Nacional de Reforestación con una meta de plantaciones de 3.500 hectáreas durante el año, que representan cerca de 118.000 árboles. El funcionario anunció que este 17 de julio será el arranque de la jornada en seis municipios del centro del Estado y que el objetivo es involucrar a la sociedad civil e instancias gubernamentales en las acciones de reforestación, así como fomentar la cultura hacia esta actividad. La meta proyectada para el presente año es reforestar más de 22.648 hectáreas en todo el territorio mexicano, donde Tamaulipas destaca como un estado potencial dentro de esta actividad. En las noticias nacionales, Luis Gómez Garay, secretario general colegiado del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, propuso al gobierno del presidente Felipe Calderón impulsar un acuerdo por la producción y el rescate de la soberanía alimentaria de nuestro país que incentiva el desarrollo del sector rural, ya que en los últimos 30 años ha perdido el 60% del mercado interno. Este acuerdo está basado en el incremento de la competitividad de sus sectores productivos con estrategias de transferencia tecnológica, modernización y fortalecimiento de la infraestructura productiva. Señaló que se contempla el establecimiento de estrategias que permitan detonar el crédito formal, la rearticulación de la red de servicios, así como la distribución de insumos y el relanzamiento de la capacitación de los agricultores. En otras noticias, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó que el índice de rayos ultravioleta se encuentran en el nivel 11, lo que indica radiación solar extremadamente alta. Se recomendó a la población evitar exponerse a los rayos del sol sin protección y usar crema bloqueadora con un factor de protección de 30, a fin de evitar irritación en la piel. El organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente también sugirió utilizar lentes con filtro UV, gorra o sombrero y estar atento a los valores del índice de radiación. En cuanto a las condiciones ambientales, también se informó que las cinco zonas en las que se divide el Distrito Federal se mantienen en condiciones regulares, puesto que se mantienen entre los 50 y 100 puntos del índice metropolitano de la calidad del aire. En la información internacional, Irán planea enviar un mono vivo al espacio el mes próximo, el último avance de un programa espacial y de misiles que ha alarmado a Israel y sus aliados occidentales, que temen que la República Islámica esté buscando fabricar armas nucleares. Los países occidentales están preocupados de que la tecnología balística de largo alcance utilizada para colocar satélites iraníes en órbita pueda ser usada para lanzar ojivas atómicas. La semana pasada, Irán puso su segundo satélite de fabricación nacional en órbita, que dijeron servía para transmitir imágenes y pronósticos climáticos. Pero bueno, hablando del clima, ¿qué les parece si vamos con Damián Aviña para conocer la información meteorológica del día de hoy? Adelante, Damián. Gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Hoy es martes 28 de junio y comenzamos con la información meteorológica para ambos laredos. Presentaremos una temperatura máxima de 41 grados centígrados. La mínima será de 26 grados centígrados. Para la escala Fahrenheit, los valores oscilarán de 105 grados como máxima y 78 grados Fahrenheit en la mínima. En las condiciones de cielo, presentamos un cielo mayormente soleado durante gran parte del día. Por la noche se esperan algunas probabilidades de lluvias de hasta el 30%. Esto es todo por hoy en el Pronóstico del Tiempo. Nadia, regresamos contigo. Gracias, Damián, por tu información. Ahora vamos a la sección deportiva con Diego Reyes. Así es, Nadia. En información deportiva local te comento que los 13 peloteritos campeones regionales de la categoría premoyote de 5 y 6 años de la Liga Oriente de Nuevo Laredo iniciaron ayer sus entrenamientos con miras a la etapa nacional a realizarse en Monterrey, Nuevo León, del 5 al 15 de julio. Ayer los beisbolistas reforzaron el fildeo encabezados por su manager, Carlo Garza. Más información relevante las podrás encontrar en tu matutino líder informativo en la edición de hoy. Regresamos contigo, Nadia. Gracias, Diego, por tu información. Antes de despedirme, le recuerdo que no se pierde en punto de las 3 de la tarde el programa Encuentros, donde conoceremos más sobre la alabanza católica con la conducción de Jesús Tijerina. Y a las 5 de la tarde estará el programa Mujeres, donde contaremos con la presencia de Ángela Magaña, una mujer bastante exitosa en el ámbito profesional, pero que atrás de ella ha habido años de lucha constante. Toda esta programación la podrá ver a través de nuestra página de internet www.liderinformativo.com y a través de nuestro canal en UStream, el cual es Líder Informativo TV. Yo soy Nadia Ávila y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!